Skol, mis felices, un bienvenido a un nuevo vídeo, esta vez estamos con Roe, Ring of Elysium este pedazo de Battle Royale, Survival, Shooter, como lo queráis catalogar pero para mí, mi punto de vista, mi opinión, que quede claro para mí viene arrasando y dentro de su género yo creo que es el mejor y puede llegar a ser el mejor si... bueno, ahora mismo está en construcción obviamente, ¿no? pero yo creo que puede llegar a ser el mejor porque de la manera en la que te sumerges en este juego es brutal, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el canal que es Creative, que es muy rasaco, tal, pegando saltos y demás esto es 100% estrategia, ¿vale? aquí gana el que llegue al helicóptero en la última zona, ¿vale? se va cerrando, va viniendo tormenta de nieve y llega un momento en el que hay una zona en la que llega un helicóptero de rescate en la cual caben 4 personas, eso quiere decir que pueden ganar 4 personas las 4 que suban al helicóptero la verdad es que está brutal los finales son súper tensos y súper, súper, súper agresivos, por así decirlo porque entre la zona que tiene la gente que te dispara en cuanto te asomas un poco brutal este juego, me encanta sabéis que lo estoy estremeando mucho por Twitch al que le guste, pues que se pase por allí que estaremos con esto seguramente y nada, espero que lo disfrutéis aquí en YouTube un saludo y nos vemos en el próximo ¡Adiós! no ha caído nadie aquí, ¿verdad? un peincito no entonces, desastre esto aquí para esto, desastre este, desastre esto ¡uh! tengo el naga para llevártelo si lo quieres o sea, esto no sé si está pelado que lo has luteado tú ya ¡hola, chavoy! ¿qué dices? ¿qué pasa? el remington aquí en el suelo ¿qué dices? sí, sí el casco del 2 y mira por 4 esos pasitos me imagino que serán tuyos, ¿verdad? mmm, estoy ya la duro, eh a ver, esto es de AR, esto es de AR ¿dónde está aquí? esto me sobra uno vale esto no sé por qué lo tengo toma, el naga ¿estas en medio lo has luteado? no venga, droxy, pues nos vemos tenemos coche aquí no sé si está la casa de las escopetas porque no tengo fusil de asalto todavía, ¿eh? no, o sea el fondo sí lo luteaste, ¿no? sí, el fondo sí vale, estoy viendo aquí una AK bueno, ya que llevo todo munición de... es que tengo poca munición del 5, tío estoy por pillar... no sé, por pillarme la M4 vale, igual es así pues mira, hay más munición creo que me voy a llevar... sí, creo que en definitiva me voy a llevar la M4 suelto aquí... o bueno, te la llevo que tú sí usas toma aquí me voy a llevar la M7 me pareciera ver una culata de la M4 por aquí ¿cómo estamos del área? bueno, más o menos ¿dónde vi yo la culata de la M4, tío? Santa, ¿qué le pasa a este juego? antes no lo jugaban y ahora ya está en todos lados porque ha salido... antes solo estaba en Asia y ahora ha salido en América y... joder, no hace falta aplicaciones mira el juego o sea, tú míralo es una auténtica maravilla aquí hay más munición del 7 muy bien vale lo que no es eso o sea, me equivoco de tirar munición del 9 ya no lo han puesto ¿munición del 9? vale, pues entonces es la que he cogido yo aquí de atrás toma como no sé cuánto he cogido te tiro la mitad llevo... no sé 105, toma aquí de atrás me la he encontrado a mitad de la nieve pero por eso no... ¿nos vamos? sí eh... ¿pillamos coche? eh... lo que quiera yo te diría que sí, ¿eh? porque estamos un poquito lejos o sea, miré ahí en medio ¿eh? sí miré ahí en medio de las cuatro zonas sí, lo que pasa es que este coche no me gusta nada vamos con la cabeza aquí súper expuesta mira, la salida, tío mira, la salida, tío venga, Luca, tío no me jodas, ¿eh? me jodas, tío sí Seguimos pa'lante Sí, sí, vamos a intentar llegar al punto Vamos a hacer un francazo aquí, chaval Estoy escuchando, tiro ¡Hostia, Paco! Ya está, aquí llegó Ya hemos llegado Tío, ¿cómo hubo el caer coche este así de fácil, loco? ¿Cuál es mejor, Creative Destruction de PC o Pug Mobile de emulador? Creative Destruction de PC, o sea, Pug Mobile pa' Mobile Pug tiene ya su versión de PC ¿Lo tiramos aquí? Sí, vamos a ver si lo han pillado Voy a estar cerrada ¡Uh! El fusil, bueno, su fusil Acabas de coger tú aquí munición, ¿puede ser? No, ya se les han entrado Pues entonces aquí No han pasado Esto es Flash Header ¿Cómo que Backpack is full? Sí, no, o sea, esto está pillado Voy a ir a la misión, voy bien, en verdad Decuraciones, 4 botiquines, 15 vendas Entonces sí Se me faltarían vendas sobre todo Aquí, aquí hay vendas Creo Espérate, no lo sé Ah, no No, no Sí, 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 hay vendas Hay 5 vendas No la puedo coger porque voy petado ya Una miguita por todo, a lo mejor por la M4 ¿Coche? Un coche Va a ser algo ¿Ha seguido? Sí, sí Pues nosotros tenemos que tirar para allá también, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí tú ¿Cómo está ahí? Vale, no, no Ha hecho el amago de parar, pero ahora sigue Todo esto está abierto Ah, todo esto tiene que estar looteado Nos han dejado una miguita por dos, pero aquí hay una piña Si la quieres pillar Yo otra, no me caemos ¿Cuál es ese juego? Ring of Elysium Esto está abierto Esto está abierto 508 se han dejado en serio Es que ocupan un huevo, tío A mi no me llaves, ninguno de los dos Igual si tiramos un poquillo de munición Yo creo que vamos bien, si matamos a alguno les podemos rotear y todo eso Vamos a parar Ups, ahí me hace daño ¡Hostias! Pues yo no me echo ¡Madre mía! ¡Hombre, 2.0! Aún no, aún no Está muy guapo, eh ¿El qué? ¿Tú en cuál te sientes más bueno o más cómodo? ¿Pud móvil emulador o CD? Hombre, en CD más cómodo, obviamente está optimizado Para jugarlo en ordenador No, digo que está muy bien mi cámara, está súper guapa Ya, ya, pero si la disfrutas tú solo Claro Hasta un día Que no lo puedo decir, sino que es spam, ¿sabes? ¿La torre esa, Miki? Sí, sí ¿La pillamos? Que no lo puedes decir, que es spam, el que es spam Hombre, decir cosas de... cosas ajenas Pero... a mí me da igual, dilo No, bueno, no, no, no Lo dices tú, lo digo yo El domingo, chavales Hace... Fenipiretton 2.0 No, 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 no No lo hagas, no lo hagas, es puf No, 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 no Mucha vergüenza Mucha vergüenza Oye, la nueva arma de FD está súper rota, eh Cuidado FD, Vini ¿Nos quedamos aquí? Está más rota que la UCI Escucho tiros tú Sí Hombre, de cerca sí Lo acabamos en mí Además está súper bonita Mi arma favorita, eh Lo tiene toda, está chula Y... revienta Y es un poco realista Un poco No Sí, un arma que escupe pinchos que te persiguen y explotan es súper realista Ah, pero te persiguen Sí, tiene un pequeño imbo Y caminar Y para lo peor... ¿Qué dice que hay, Negrolu? Una suba ¿Eh? ¿Qué qué? Eh... pues escúchame Tenemos unas casas allí Yo te diría... es de donde venimos Estaban vacías, yo te diría de pillarlas, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué has dicho, Miggy? ¿De qué? ¿Has dicho no sé qué? Ah, vale Oye, el juego que estés jugando no lo puedo jugar, eh He probado unas cinco veces más y se me bloquea todo el reto del teclado, así que... Me doy por el teclado Me ha ganado el teclado ¿Y si te lo hacemos a alguno de nosotros desde el Team Beewer? Que no, que no vais a poder Ah, bueno, esto puede que sí, pero no porque no confío Es que será gilipollas Yo no porque no confío, o sea, yo he estado con el Team Beewer con... Con Yankee, tío, con el negro y... No confío, dice, ¿sabes? El puntaco este Un día, un día, un día Sí, sí Un día, a ver, vamos a la de arriba mejor, no queda bonito Pues, hombre, si podemos tener algo de altura, mejor que una planta baja Buena esa, Miggy Y el nuevo modo de juego también está muy raro Sí, el nuevo modo de juego, la verdad es que me mola bastante Es intenso, eh Sí Está, está, está Esa es puerta de esas de las que no se cierran, tú Fresquito Vale, pues... Bueno, estos ventanales No hay problema porque por aquí no van a venir, eso es seguro Sí Esto arriba no tiene subida, ¿verdad? Pero voy a hacer una cosa Porque si no luego cuando pegas un tiro la primera bala como que se queda ahí O al menos eso es la sensación que me da Se me ha dormido la pierna Me pongo en el tejadillo de fuera, eh Si no me pasan cosas a mí Esto no, no está bien Por cierto, Zantec, ¿has entrado en el... De un tío, ¿eh? En ese, en la casa que estábamos antes En la de abajo, ¿no? Sí ¿Está dentro? Por mandarle un regalo Eh, sí Vale, ya acaba de entrar el segundo, sí Sí A ver, déjame que apunte bien Apuntele bien Ahí, toma, sujetame eso, amigo Pin, 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 pin Pues no, no ha habido premio Lo que pasa es que no sé si me rebotará la granada en esta ventana, ¿no? Voy a probarlo, eh, lleva cuidado, Mickey Lleva cuidado Vete abajo Uh, qué miedo me das ¡Premio! ¿Cómo nos están reventando, colega? No lo sé Eh, por fuera Cuidado, cuidado, cuidado Uh, 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 pii Siguen ahí dentro, ¿no? Sí, sí, sí No, 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 están por fuera, eh Por fuera por la izquierda Subo al tejado del top, arriba del top Sí Vale, ahora están por la derecha Pero separados están Creo ¡Ue! Anda va, chipilón A ver, ¿te hace asomarte? ¿Te hace asomarte para que te conectes así un poquito? ¿Te gustaría? Venga, asomate Vamos, y va a ser una acaricia Bueno, no quiere que no me quede No me quedan piñas, eh No me quedan piñas, eh Que vive la piña bajo el mar Bobel ¡Eh! Hijo de perra ¿De dónde, Mickey? Detrás de la casa Miriam, además ¿Pero son piñas frescas o no? Fresquísimas Lo he metido con el Remington, eh Lo he metido con el Remington Lo he metido con el Remington Lo he metido con el Remington Buah, he metido Ya ha ganado Me encanta esto Han metido unos pedazos en los morales Sí, ya hay el tío, eh Sí, ya estoy viendo atrás Va tocadísimo, tú Va tocadísimo el pavo, eh He perdido Mira a ver si puedes... Bueno, cúrate, cúrate, cúrate Me ha metido mucha El helicóptero ha llegado, eh Sí Voy a intentar ver si veo detaquear alguien en el helicóptero No veo a nadie Había una piña abajo en la casa Lo que pasa es que estando aquí arriba... Yo pido una piña abajo en el mar Los tengo más dominados Vale, van por la izquierda ¡Salen, salen! ¡Hostias! ¿De dónde me tiras ese, tú? Desde abajo de D, lo he visto Desde la madera ¿De cuál? Ah, ¿de los troncos? Sí No le veo Minuto y medio, eh A ver, estoy viendo a uno por el nene Está yendo al helicóptero, eh Sí, le veo, ese es el compi que se ha escapado Sí ¿Ha salido? Sí, yo estoy yendo por detrás de las casas ¿Por qué se me ha bogeado el mapa? Y ahí venía campeando el helicóptero Lo de siempre... ¡En esa casa hay gente, Miki! Acabas de escuchar el tiro, ¿no? Sí, están arriba ¡Mete piñas, mete piñas, mete piñas! No sé si están aquí dentro, pero mete piñas Conforme reviente... Vale, voy Dos escaleras Sí Primera planta vacía Está mejor tener el tejado vivo Campeando Vacío, eh No se ve nada, tú Vamos a avanzar un poco Puede ser que tienen la montaña, eh Sí, sí, estarán aquí Veintitrés segundos para empezar a recibir un daño de la hostia Ya lo sé Creo que quedan seis ¡Eh! Está aquí, está aquí Sí Están disparando a la base Sí, pero tenemos un tío aquí pegando por ti ¡Míralo, míralo! ¡Mira, está aquí! ¡Delante de ti! ¡Tumbado! Vale, muerto Vale, perfecto, perfecto Vámonos subiendo Muertos, vámonos, tenemos ganado, hemos ganado, vámonos Sí, sí ¡Historia! ¡Tabla, tabla, tabla! Vámonos ¡Vamos para arriba! ¡Corre, Premo, corre! Se queda bien el río ¡Colega, que se están enredadas las piernas! ¡Ahí está! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, Miki! ¡Qué buena, Miki! Mira, survival list Miki de Jai de Santa Que perfectamente podríamos haber dejado que subieran e irnos los cuatro Pero que se jodan Pero que se jodan, que esos son los que estaban en la casa ¡Vámonos! ¡ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos!